esta es una compañía nueva está haciendo las cosas como tienen que ser y lo que ellos persiguen es que nuestro one sea tan real como cualquier otra cripto moneda eso es lo que persigue la compañía la compañía ya no quiere estar en privado por eso no hemos ido a público y ir al público conlleva varias cosas cuando alguien lanza una blogs en a público no se lanza a los dos meses un exchange le hablo del caso de mi amigo lanzó su proyecto de cripto moneda creó una blog en el propio el mismo creo su propia blog y creo su propia cripto moneda lo anunció recaudó un poquito de fondos le tomó cuatro o cinco meses hacer eso otros seis meses de desarrollo mientras montaba todo y cuando ya tenía la blog en lista y creada la lanzó a público y hace 15 o 20 días atrás después de un año de haber lanzado la blog china público es que él está anunciando lanzarlo a un exchange y entonces está dentro de una asociación con un exchange que están en china y estos exchange están poniendo términos acuerdos y condiciones para que esas monedas puedan estar dentro de su exchange ni siquiera está hablando con el gigante minas empezó a hablar con este exchange chino entonces van a empezar a meter unas cuantas monedas allí y la comunidad que ya tiene un año y tanto haber adquirido estos estos estas cripto monedas a centavos que creo que le costaron mucho un centavo a otros ocho centavos nueve centavos y están esperando que salga el exchange y ya el proyecto entró al exchange pero ellos no pueden cambiarla todavía el exchange se ha lanzado para que las personas nuevas vean la moneda y puedan entonces adquirirla esa comunidad de ese exchange y eso toma un proceso entonces eso se hace para que la moneda empieza a coger algo de valor porque si la comunidad la tiene y la fusila toda automáticamente él como proyecto desaparece pero él hizo esto muy rápido de un año y medio dos años ya lo hizo muy rápido no lo hizo como nosotros nosotros creamos una comunidad alrededor del mundo en 190 países e invirtió mucho dinero mucho esfuerzo para que los líderes agarraron un avión y se fueran a países de asia y allá fundarán grupos crearán comunidad foto un trabajo creativo de muchos años estar en 190 países y más y que exista por lo menos un solo ser humano que tenga una cartera en x o y país pero usted sabe que eso no es así en todos los países mínimos pueden existir 20 o 30 personas y yo hablo en el mínimo habremos de panamá para un país muy chiquitito y acá tenemos 3500 personas hablemos de colombia colombia puede estar rayado las 50 mil personas hablemos de otros países cada país tiene su cantidad de socios que tienen esta moneda entonces lo ideal sería que todos pudiéramos ir a polio y yo estoy sintiendo que hay un tranque ahora mismo y todavía faltan tres meses porque estoy tratando de ayudar a la comunidad a conseguir los euros y a veces se me complica yo estoy ofreciendo este servicio porque estoy consciente que mucha gente no va a poder entrar y lo van a lamentar después y bueno no quiero que la gente se quede atrapada sobre todos personas que yo sé que creen en el proyecto confía en el proyecto y están viendo resultados están viendo que la compañía está avanzando y lo más lindo es que todos podamos ir hasta el final y alcanzar y alcancemos la victoria como dice el himno nacional de panamá y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!